Doctor Martín Gainza, buenas tardes. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien, bien. Esperando que termine el escrutinio definitivo. Sí, 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 ojalá se clarifique todo, ¿no? Le fue muy bien a ustedes. Estamos contentos. Los amigos que han estado con Perotti. Omar realmente se pasó, ¿eh? Muy bien. No era fácil para Omar. No era fácil para Omar, pero Omar es un tipo inteligente, muy laburador, así que... Se lo merece. Ahora dicen que va a ser candidato a senador nacional. Sí, qué bueno, me parece algo. ¿Te imaginas lo que va a ser Omar Perotti, Hermes Wiener, Carlos Reutemann? Gana, Omar. Uno de los tres candidatos a senador nacional. Gana, Omar. ¿Será que se va a dar, te parece que se va a dar esta elección para los santafesinos? Ojalá se dé y ojalá la gente que lo aprendió a conocer a Omar lo termine de conocer y le dé la oportunidad de ganar esa elección y representar a Santa Fe. Bueno, Martín, se ha anunciado un aumento de las asignaciones familiares y presentación de las asignaciones familiares. Y de esto queríamos preguntarte fundamentalmente a cuánto aumenta la asignación universal por hijo. Así es, Hugo. Bueno, la Presidenta de la Nación hizo días atrás dos anuncios importantes. Uno tiene que ver con el aumento en las asignaciones familiares y otro tiene que ver con el envío al Congreso de un proyecto de ley para actualización automática de las mismas. ¿De qué hablamos, Hugo, cuando hablamos de asignaciones familiares? Hablamos de las que perciben los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, que tienen familia, hijos a cargo. Estamos hablando de aquellos que son beneficiarios titulares del derecho de la asignación universal por hijo. y lo que son las mamás, las futuras mamás, a través de la asignación por embarazo. Todas esas asignaciones ahora ya a partir de junio van a aumentar un 30%. Esto significa que las asignaciones, por ejemplo, por hijo de 644 pesos van a pasar a 837 pesos por cada hijo. Así que, bueno, es una muy buena noticia porque es un aumento muy, pero muy importante que rige ya a partir de junio. Se habla de más de 3.600.000 niños que resultan beneficiados por este momento. Exactamente, Hugo, sí, es así. En el caso de la asignación universal por hijo, alrededor de 3.600.000 en todo el país, un poco más de 260.000 en la provincia de Santa Fe. En el caso de las asignaciones para hijos y hijas de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, más de 4.000.000 en el país y son un poco más de 280.000 beneficiarios en la provincia de Santa Fe. Y casi 4.000, 4.200 asignaciones por embarazo en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de un número muy grande a nivel nacional y muy importante de santafesinos y santafesinas que van a ser beneficiados con este aumento. En el caso del valor de las asignaciones familiares por hijo e hija con discapacidad, también hay un 30% de aumento. También hay un 30%, exactamente. Y, bueno, tiene que ver con los rangos que siempre tienen las personas a la hora del cobro de las asignaciones familiares que depende, en el caso de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, con su haber, ¿no? Con el haber que tienen individualmente y con el haber que tienen en el grupo familiar. Así que también hay un aumento, bueno, como decíamos, para todas las clases de asignaciones familiares. ¿Cuáles serían las otras asignaciones que aumentan? Bueno, ahí tenemos algunas asignaciones que son las que se conocen como de pago extraordinario o pago único, Hugo, que suceden cuando hay un hecho concreto y determinante en la vida. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, ¿no? O cuando hay un matrimonio. O la adopción, por ejemplo, de un niño o niña dentro del grupo familiar. Y también tienen un 30% de aumento. Una adopción, por ejemplo, la asignación ya va a ser de 5.800 pesos o de 975 pesos en el caso del nacimiento para un nuevo integrante de la familia. Una asignación por matrimonio de 1.462 pesos. Bueno, y así sucesivamente el resto de aquellas asignaciones que también han tenido, han sido beneficiadas por este anuncio de la Presidenta del aumento del 30%. ¿Qué significa que aumentan los rangos salariales? Significa que las asignaciones se cobran por los ingresos del grupo familiar. A ver, la pareja, si esa pareja percibe menos de 30.000 pesos mensuales, sumando los ingresos de la pareja, le corresponde todas estas asignaciones. Si cobran, sumando los ingresos de la pareja, más de 30.000 pesos mensuales, no le corresponde directamente asignaciones familiares, pero sí pueden. También, luego, una vez al año, deducir de la declaración de impuesto a las ganancias, las cargas de familia. O sea, todo lo que tiene que ver con la composición de su grupo familiar. De una manera u otra, todos se ven beneficiados. ¿Cuándo comienzan a percibirse estos aumentos? Ahora hubo, a partir de junio, estos días ya se empiezan a poner al pago. Algunos van a cobrar ahora, otros en julio, y así sucesivamente. Sintéticamente, podemos contar, ya que hablamos de las novedades, un poco del proyecto de ley sobre el aumento de las asignaciones familiares, ¿en qué consiste? Cómo no. Lo que hace la Presidenta de las Naciones es enviar un proyecto al Congreso para que las asignaciones familiares tengan aumentos automáticos, como tienen los jubilados y pensionados nacionales, que tienen dos veces al año. Sí, que sea por ley. Que sea por ley y automático. Entonces, si se aprueba este proyecto en el Congreso, que ojalá se aprueba, te indicaría que sí, las asignaciones familiares van a tener aumentos dos veces al año en forma automática. Nadie está en contra de esto. Esperemos que no, creo que no, por supuesto. Por lo menos es lo que se ha escuchado. Beneficia a trabajadores y trabajadoras. Tanto en oficialismo como en oposición. Sí, creo que va a tener un consenso muy, pero muy amplio. Martín, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto, Martín Gainza, director regional de ANSES. Saludos a Cecilia Falcone, que la vi por allí. Que está por ahí la Ceci, sí, sí. Por allí anda. Que entré a saludar, Che. Saludos a Cecilia. Ahí anda.